Buenos días amigos de Púlex, en esta ocasión les vamos a presentar nuestro carpet chill. Este sellador es para alfombras y tapicerías de tela. Nos da una protección de 3 a 6 meses y nos crea una capa protectora contra derrames y suciedad. En un momento más les vamos a explicar el proceso. Es muy fácil. Para comenzar, rociaremos nuestro carpet chill horizontal y verticalmente en el tapete o área en el que se trabajará. Es necesario utilizar un cepillo con cerdas suaves para mejores resultados. Posteriormente, esparcirás suavemente el producto ya aplicado con tus propias manos. Dejaremos reposar durante 2 horas. Una vez que esperemos, volveremos a aplicar el producto utilizando el mismo método. Para observar los efectos de carpet chill, derramamos refresco en el tapete y rápidamente podemos notar como el líquido se resbala sin impregnarse en la tela. Para finalizar, aplicamos delicadamente un trapo sobre el líquido restante para no dejar ni un rastro del refresco. Bueno amigos, este fue su proceso. Espero que les haya gustado. Recuerden usarlo únicamente en las combras y tapicerías de tela. Nos vemos en el próximo video.